Todos hemos oído hablar de la armonía funcional. Ahora, ¿a qué nos referimos en concreto cuando hablamos de funcional? Tiene mucho que ver con el concepto de tonalidad, campo armónico, los acordes que se construyen con una cierta escala, etc. Pero vamos a tener que hilar un poquito más fino para poder entender realmente a qué se refiere el sistema tonal funcional. Con este video inauguramos una serie de 7 lecciones sobre armonía funcional, en las que vamos a desarrollar aspectos específicos de este mundo en detalle. Y hoy nos toca hacer un recorrido a vuelo de pájaro de qué es lo que involucra esto que llamamos armonía funcional, cuáles son sus técnicas, sus mecanismos principales. Estás en el canal de creciente.net donde todos los martes y todos los viernes a las 7 y media de la tarde lanzamos un nuevo video con recursos para crear más y mejor música. Y obviamente si te interesan las temáticas que vamos a tratar hoy, mantente atento, atenta al siguiente del mes, suscríbete, dale a la campanita, únete a la lista de correo, etc. Vamos a eso. Es bueno que arranquemos haciendo algunas aclaraciones respecto a lo que conocemos o la palabra tonal, la palabra funcional y la palabra modal. Entonces, lo tonal hace referencia a que tiene un centro tonal, una centricidad, una tónica, un eje de referencia en donde todo orbita. O sea que un pasaje, una música completa, etc. puede ser tonal si es que tiene un centro tonal definido. Lógicamente la mayoría de la música que escuchamos sí tiene un centro tonal y una tónica. No así, lo atonal. Lo atonal es lo que no tiene un centro definido, donde uno está como en el aire y ninguna altura predomina como reposo. Después lo funcional hace referencia a las funciones tonales, tónica, subdominante y dominante. Al cómo estas jerarquizan, ordenan las relaciones que hay entre los acordes de un campo armónico, ¿correcto? Entonces lo funcional hace referencia a eso, a las funciones de los acordes dentro de un campo armónico que son parte de un centro tonal. Entonces, lo tonal, o sea, perdón, lo funcional es tonal. Por ende hablamos de armonía tonal funcional, ¿ok? Y lo modal hace referencia, al menos si es que estamos hablando de armonía, estamos hablando de usar los modos, que son escalas distintas de la escala mayor y menor, las otras posibilidades como el modo dórico, el mixolidio, etcétera, para generar un campo armónico y producir sus propias relaciones que son distintas de las relaciones funcionales. Ahí ya no tenemos tónica, subdominante y dominante, sino que tenemos otra manera de gestionar lo cadencial. Esto lo vamos a hablar el otro mes. Entonces lo modal puede ser tonal, bien, podemos hablar de una música tonal modal, o de una música tonal funcional, o una música atonal modal, también se puede hablar de eso, ¿ok? Pero no podríamos decir que algo es atonal y funcional, porque ahí ya las funciones tonales existen gracias a esa centricidad. Y respecto a esto de los modos, podemos también ir un poquito a la historia y hacer en un minuto un gran repaso de lo que pasó históricamente. Pasa que la música predominantemente vocal, desde la melodía sola, empezó a transitar hacia una polifonía vocal, en donde había varias melodías tejidas, lo que llamamos contrapunto. Entonces el sentido ahí estaba en lo lineal, en lo melódico, pero se habían armando ciertas agrupaciones verticales, de acordes si queremos. Con el paso de los años, esto se va consolidando a nivel de lenguaje, más que de teoría, primero del suceso musical, como cultura, se empiezan a conformar estos acordes y empiezan a ganar cierta funcionalidad, cierta cadencialidad, y estos modos, que eran las escalas antiguas, que eran varios modos, empiezan a tender, al menos en la cadencia, en el final de la frase, las cláusulas conclusivas, hacia la escala mayor, hacia el jónico, empieza a aparecer esa sensible. De todo esto vamos a hablar durante el mes, así que tranqui. Entonces va pasando este proceso de que los modos se van jónicizando, si quiere, como que se van convirtiendo en jónico. Y después, al punto tal de que ya el modo mayor y el modo menor pasan a ser casi toda la música. Y en ese momento ya podemos decir que está establecido totalmente el sistema tonal funcional. Porque inclusive podemos escuchar música del siglo XV y XVI en donde no hay un centro tonal tan claro y no se le da tanta importancia a eso, sino que es bastante errante si se quiere. En cambio en el clasicismo ya es súper claro que hay un centro tonal y en el barroco igual. Supongamos que tenemos una escala de re mayor. Esa es mi escala. Y yo ya sé que puedo construir acordes de triada en este caso, en donde tendría, con esa misma escala tendría un re mayor, un mi menor que sería mi segundo grado, ¿cierto? Después tendría un fa sostenido menor que sería mi tercer grado, un sol mayor que es mi cuarto grado, mi quinto grado sería un la mayor o la siete, y después tendría un sexto grado que sería si menor, y el séptimo que sería una triada disminuida sobre do sostenido, do sostenido disminuido entonces. Entonces ahí yo ya tengo esto que llamo el campo armónico. Después yo le puedo añadir acordes de cuatro notas, por ejemplo un re más siete, un sol más siete, y usar inversiones, puedo hacer distintas cosas e inclusive puedo añadir más notas. Tres cenas, etcétera. Da lo mismo cuántas notas tenga mi acorde. De eso vamos a hablar en uno de los vídeos en concreto, así que no te asustes. Lo importante es que estos grados, relativamente independiente de cuántas notas tenga el acorde, es decir, un acorde de tres, cuatro, cinco, seis notas. Pero estos grados van a tener ciertas funciones, que nosotros dijimos que era de tónica, en el caso del re. Si yo tengo un re, es una tónica. Un re max siete, re seis, todo eso. Es mi estabilidad. Y después voy a tener ciertos acordes que me van a dar una inestabilidad suave. Y vuelvo a mi centro, a mi reposo. Entonces el tema de las funciones tonales se trata de eso, de que yo pueda manejar cuánta tensión quiero y cuánta resolución. Eso es la armonía funcional. Entonces parte del concepto de que yo tengo acordes de tónica, acordes de subdominante, que es una tensión suave, y acordes de dominante, que van a ser acordes tensos. Más o menos tenso, porque yo puedo hacer eso. Y claro, estoy generando un acorde con más tensión, si se quiere. Pero lo importante es entender estos estados del reposo, las tónicas, de lo subdominante como una tensión suave, una inestabilidad suave, que no empuja necesariamente hacia la tónica, y el dominante como algo que sí empuja hacia la tónica, hacia esa resolución. Como un salto en el aire. Ahora, lo lindo de esto es que estas relaciones, que generan como estas jerarquías también, me van a permitir yo meter la mano en otra tonalidad también. Porque ahí yo estaba en re mayor, ¿cierto? Sigo en re. Pero ¿qué pasa si yo quiero ir a ese sol? Ese sol mayor quiero ir hacia allá, pero antes le quiero poner el dominante del sol. Bueno, eso se llaman dominantes secundarios. Sería como que estoy en re, le pongo al dominante de sol, que es re 7, y voy al sol. Entonces puedo tonicalizar, que se llama. Estoy tratando como tónica momentáneamente ese cuarto grado. Pero el cuarto grado sigue siendo cuarto grado. Entonces después puedo volver a re, es decir... Bien. Vuelvo a re, sigo en re, sin irme mucho. Estoy usando un dominante secundario y estoy metiendo la mano en otro lugar. Eso es armonía funcional, porque estoy usando la función de dominante de otra tonalidad. Y luego vamos a ver por qué es tan importante esta función de dominante, que vamos a hablar mucho del tritono en la segunda clase, la que viene después de esta. E inclusive no contentos con eso, después van a ser los famosos dominantes sustitutos, el sustituto tritonal. Entonces en vez de hacer el dominante del dominante, hacen la tónica, después hacen el dominante sustituto del dominante y van al dominante. Y pueden ir al dominante sustituto de la tónica y volver a tónica. Entonces, como se fijan, estamos haciendo extrapolaciones del dominante finalmente. No es más que eso. Como les digo, esto lo vamos a ver en detalle. Vamos a hablar de las tensiones, vamos a hablar de los dominantes secundarios, los 2-5-1. Vamos a hablar de el tritono y por qué es tan importante. Cada cosa a su tiempo. Pero de esto se trata la armonía funcional. Este es como su mecánica. Agarrar estas funciones tonales y expandirlas. Y una pregunta que me hacen harto también respecto a los modos. ¿Son necesarios los modos para aprender esto? Bueno, también vamos a tener un video para ello. Por lo pronto les digo que sí y no. Sirven un poco, pero en realidad los modos tienen dos maneras de tratarse, que es como relación escala-acorde. Y como armonía modal, que es lo que vamos a tratar el otro mes, como les decía. Y como relación escala-acorde, tiene su gracia para yo pensar, digamos, seguir pensando en un mixolidio, pero un mixolidio en el que él altera una nota y así. Todo lo vamos a ver en su debida clase. Entonces, si los modos se meten un poco dentro de lo funcional, pero siempre como relación escala-acorde. No confundir las cosas. Es decir, la escala que le corresponde a cada uno de los acordes. Pero con respecto a su función y todo. Por ejemplo, todos los dominantes tienen una escala mixolidia, pero un mixolidio después que se altera, que tiene bemol 9, o que tiene bemol 13, o que tiene bemol 9 y bemol 13, o que se altera y es una escala alterada, etc. Como ves, es todo un mundo que hay que explorar paso a paso. Y por eso te invito a que te mantengas atento, atenta al resto de la serie donde vamos a hablar de esto con lujo de detalles en cada aspecto. De hecho, les voy a leer la lista, a ver. Entonces, primero vamos a hablar del tritono, que es el motor de la función de dominante y que es lo que extrapolamos. Después vamos a hablar de las funciones tonales y por qué tiene una determinada función tonal cada acorde. Eso es muy interesante. Tiene que ver con las notas inestables. Después vamos a hablar de las cadencias y que es realmente una cadencia y que no. Después de la expansión de la tonalidad mediante la tonicalización o tonicización, como quieran decirle. Después vamos a hablar de los acordes extendidos y la relación escala-acorde, es decir, cómo se usan los modos dentro de la armonía funcional. E inclusive vamos a hablar de la modulación, que es cuando cambiamos el eje tonal dentro de una pieza. Así que como ven, se viene súper cargado. Nos vemos en el próximo video. Y por cierto, si te interesa, en junio vamos a abrir nuestro ciclo 2 en composición musical, que justamente aborda como este nivel, pero con una profundidad 10 veces mejor que en un video de YouTube, lógicamente. Así que si te interesa, mantente atento, atenta a la lista de correo de Creciente. Te metes en creciente.net, te registras y te van a llegar correos con todas las novedades todas las semanas y ahí vamos a avisar cuando abramos los cupos al ciclo 2. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!